Bueno y buenas a todos, bienvenidos a otro video, somos aquí en el canal, contento para mi paso de confianza, ese soy yo. Y amigos, cuando estoy grabando este video, faltan pocas horas ya para el comienzo de la nueva temporada número 2 del capítulo 3 de Fortnite. Bueno, cuando estoy grabando este video, faltan 9 horas exactamente para que comience el mantenimiento de la nueva temporada. Tranquilos, que en este video estaremos hablando de esto, de los últimos detalles que necesitas saber antes de que empiece la nueva temporada. Como por ejemplo, los horarios que va a estar pasando cuando llegues ahora. Y lo que estarán viendo en el título, y es que sí amigos, el día de hoy les traigo un nuevo trailer de la temporada 2 de Fortnite, capítulo 3. Así que te recomiendo que veas este video completo para no perderte nada. Si llegaste hasta aquí, tan solo comenta, ha llegado el día, porque prácticamente ya llegó el día que muchos llevamos esperando para disfrutar de todo lo nuevo que llegará con esta nueva temporada. Por cierto mi pana, si te gustaría jugar partidas conmigo en la nueva temporada de Fortnite, pues actualmente tengo 472 amigos en Fortnite. Y el límite son 1000 personas agregadas, así que me sobran 528 cupos para agregar a personas. Y si quieres que te agregue, pues tengo que decirles que con la salida de la nueva temporada de Fortnite y el nuevo pase de batalla, voy a estar agregando a todo el mundo, literalmente todo el mundo, que se compre el nuevo pase de batalla utilizando el código POSITO con doble S en la tienda. Así que bueno, cuando salga la nueva temporada, si te compras el nuevo pase, no olvides usar el código POSITO con doble S, graba un video de la compra, que se vea que compras el nuevo pase con mi código, y el video me lo envías a mi Twitter, que lo tienes en la descripción de este video y de todos mis videos, ya que una vez me envíes el video de la compra, te estará agregando Fortnite para jugar partidas contigo en la nueva temporada. Aprovechen porque tan solo quedan 528 cupos. Pero antes tengo que anunciarles que estoy realizando un sorteo de 10 pases de batalla de la siguiente temporada número 2, capítulo 3 de Fortnite. Para participar es lo más fácil del mundo, tan solo dale me gusta a este video y suscríbete con la campanita de notificaciones. De igual forma, suscríbete con la campanita a mi segundo canal, que te lo dejaré en la primera línea de la descripción de este video. Y ya por último tienes que ir a la página del sorteo, que también te la dejaré en la descripción. Y entre más requisitos cumplas en esta página, más oportunidades tienes para ganar. Muy buena suerte a todos los que participen y suscríbete con la campanita si te gustaría ganar un pase de batalla gratis. Y es que amigos, lo primero es que hace varias horas fue anunciado oficialmente por Fortnite, que el tiempo de inactividad para la temporada número 2 del capítulo 3 estará comenzando a las 8 de la mañana. Bueno, esto sería en hora de España, hora de México sería a la 1 de la mañana y hora de Argentina sería a las 4 de la mañana. Si no he mencionado a tu país, tranquilo, porque en unos segundos te voy a poner todos los horarios de muchos países de Latinoamérica y también de España, que bueno, ya lo dije. Pero bueno, a estas horas es que estará empezando el mantenimiento, escuchen bien, el mantenimiento. Esto no significa que a estas horas podremos jugar a la temporada. ¿Por qué no? Muy probablemente tocará esperar unas 5 o 6 horas más, va a ser una locura el tiempo que toca esperar. Pero bueno, es entendible ya que es una nueva temporada de Fortnite. Para que se hagan una idea todos los horarios que estarán viendo ahora mismo, que bueno, se los estoy poniendo en este video para que sepas más o menos en tu país a qué horas estará empezando todo, pues verdaderamente estos son los horarios en los cuales se estará terminando esta temporada donde nos encontramos actualmente. Y estará empezando el mantenimiento para que luego los de Fortnite lancen la actualización. Y una vez lancen la actualización, ya sea para Play 4, Xbox, Play 5, PC, Nintendo Switch, todas las plataformas, pues podremos empezar a descargar la actualización. Pero ya luego nos va a tocar esperar unas 2 horas más, creo, más o menos, para que ya empiece la temporada. Así que repito, va a tocar esperar bastante. Pero bueno, va a valer bastante la pena porque van a llegar muchos cambios, nueva temporada, nuevo pase de batalla, nuevos cambios, bueno, obviamente en el mapa. Ojalá que regresen las armas del capítulo 1 de Fortnite. Y van a estar pasando muchísimas cosas. Por cierto, hace unas horas se ha filtrado que la colaboración de Fortnite por Doctor Strange, y básicamente las skins de Doctor Strange, hace parte del nuevo pase de batalla de Fortnite. Y sería de una temporada de Fortnite sin que no se filtre nada. Como siempre, se suelen filtrar cosas antes de las nuevas temporadas. Y con esta temporada, pues la filtración ha sido esa, que la skin de Doctor Strange hace parte del pase de batalla. Y no solo esto, porque literalmente se ha filtrado imágenes de cómo se ve la skin de Doctor Strange dentro de Fortnite con la mochila y el pico, por aquí les estaré dejando unas imágenes. Hablando del pase de batalla, espero que alguna de estas skins que les estoy mostrando ahora mismo salgan en el pase de batalla, ya sean alguna de las hermanas, o la skin del origen, o la skin de Jonesy, el Jones básicamente encarcelado, prisionero. Me encantaría que alguna de estas skins haga parte del pase de batalla. Pero bueno, en unas horas nos estaremos dando cuenta cuál es oficialmente el nuevo pase de batalla de Fortnite. Y ya por último, para terminar este video, que es un video bastante breve, como sé que tienen muchas ganas, están muy emocionados y muy hypeados de la nueva temporada, yo también lo estoy, pues he decidido traerles un trailer de la nueva temporada de Fortnite. Esto obviamente es un trailer concepto. Por cierto, hablando de los trailers oficiales, los trailers 100% reales de Fortnite, por así decir, más o menos se rumorea que van a estar saliendo a estas mismas horas que les enseñé antes. Así que más o menos a estas horas podríamos esperar el trailer del pase de batalla oficial y el trailer de la historia de la nueva temporada. Estos serían los dos trailers oficiales. Pero bueno, en este video les traigo un trailer concepto. Créditos a este canal porque él es la persona que ha hecho este increíble trailer. Y bueno, a continuación les dejo este trailer que me ha parecido muy interesante, ya que tiene que ver mucho con la temática de la siguiente temporada, y es la guerra entre los 7 contra la orden imaginada de Fortnite. Y este trailer concepto recrea una escena de cómo sería un encuentro entre los 7 y la orden imaginada de Fortnite. Así que por aquí se los dejo. Uh-oh. ¡Ara! 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 Por ahí lo habrán visto amigos, déjenme saber por los comentarios qué opinan de este trailer. En un par de horas estaremos viendo ya los trailers oficiales, los de Fortnite, tanto el del pase como el de la historia de la temporada, que me imagino que nos estará explicando básicamente la temática de la temporada y la guerra que tendremos. Ya por último solo quiero decirles que voy a estar en directo esperando la nueva temporada con todos ustedes. Estaremos reaccionando a todas las cosas nuevas, a los trailers, al pase de batalla, y bueno, a absolutamente todo lo que estará pasando con Fortnite. Los espero en directo, será en esta plataforma, aquí mismo en este canal de YouTube. Así que por ahí los espero porque va a ser un directo impresionante. Y como siempre, espero obviamente este video te ha encantado y sobre todo te ha servido de información. De ser así no olvides darle me gusta y revienta este botón de suscribirte con la campanita para que no te pierdas nada. Recuerda, no olvides usar el poderosísimo código POSITO para comprarte el nuevo pase de batalla de Fortnite. Porque ya como saben, todos los que compren pase de batalla con mi código POSITO con doble S y me envían el video de la compra a mi red social de Twitter que la tienen en la descripción, los voy a estar agregando para jugar partidos con ustedes cuando empiece la nueva temporada. Sin mucho más que decirles, un saludo, un abrazo muy fuerte y nos vemos aquí en el canal en un siguiente video. Adiós, adiós. Adiós.